El asesinato de Blanquita Núñez es un hecho que ha conmocionado a la sociedad del Cantón Puerto López. Hechos como esto, pocos se dan, son inusuales en este sector. Sin duda, la acción que hicieron las autoridades para dar con el paradero del sospechoso fue traído hasta aquí a la Fiscalía General de Puerto López, donde luego de la audiencia de formulación de cargos, se determinará si fue culpable o no de este hecho lamentable. El hecho fue suscitado entre la noche y madrugada del sábado 14, domingo 15 de julio de este año. Se tiene conocimiento o hay indicios de que la persona que habría cometido este acto ilícito es una persona de nacionalidad venezolana, la cual ha sido detenida con fines investigativos, se le ha receptado su versión y en estos momentos, por existir indicios graves, la Fiscalía ha procedido a solicitarle al juez de aquí del Cantón Puerto López que nos señale la fecha, día y hora, para llevar a efecto a la audiencia de formulación de cargos. ¿Qué ha declarado el implicado en el caso? Se ha acogido el derecho al silencio, pero existen indicios que se han encontrado tanto en la escena del crimen, hay situaciones también como las cámaras de seguridad, tanto de los locales que están aledaños al lugar donde fue el incidente, de que la persona que se ha detenido tiene graves responsabilidades. ¿Qué quiere decir con esa grave responsabilidad? Es decir, ¿habría participado en el hecho criminal solo, en compañía? Hasta el momento habría participado solo, habría participado solo. Este señor habría llegado a trabajar en el hostal de la ciudadana hoy fallecida, distinguida dama desde el Cantón de Puerto López. Esta ciudadana la ha dado albergue para que trabaje ahí y parece que su situación lo ha obligado a cometer este hecho. En caso de encontrárselo culpable, ¿cuál sería la pena? A ver, primero estamos ahorita en la etapa de investigación previa, vamos a iniciar una instrucción fiscal. En caso de que los elementos que se recaven dentro de la instrucción fiscal sean valorados como medio de prueba ante un tribunal de garantías penales, tendría una pena de 22 a 26 años por delito de asesinato y habría que encontrarle también el tipo de agravantes que podría haber ocurrido dentro de este hecho. Fue la hija, una de las hijas de la felicidad, que comunicó a la policía sobre el particular. Y después procedieron a buscarlo, el individuo, se encontraba en la comuna de Montañita, tendríamos entendido, ¿no? Y él habría o había aceptado la participación en el hecho, de acuerdo a la versión del familiar. En un principio ha aceptado el hecho. Sin embargo, ya dentro de los recaudos procesales se acoyó el derecho al silencio. Y esto tendríamos que ya corroborarlo con los indicios que tenemos, con medios técnicos y científicos para establecerlo y salir o aclarar si ya se encontraba en la escena del crimen o no. ¿Qué edad tiene el sospechoso? ¿Cuánto tiempo ya se encontraba aquí en el país y arribó a la población de Puerto López? El sospechoso tiene 18 años. No tenemos todavía conocimiento qué tiempo ha estado aquí en este canto de Puerto López, pero es de nacionalidad venezolana. Eso sí, ya hemos tenido que corroborarlo. ¿Tiene familiares acá? ¿Le acompañaron? Aparentemente llegó el señor padre aquí a la fiscalía, el cual ya tiene conocimiento pleno de la detención de su hijo. ¿La audiencia de formulación del cargo, cuál será? Estamos presentando en estos momentos ya ante el juez de aquí de Puerto López, yo creo que en horas de la tarde, tres de la tarde, más o aproximadamente. ¿Esto implica señalarse entonces la responsabilidad del individuo? ¿Usted va a formular alguna acusación? Se va a formular una acusación en primera instancia como sospechoso de este hecho, porque vamos a iniciar primero una instrucción fiscal. Él está como sospechoso en estos momentos. Dentro de los 90 días que se va a llevar a efecto la instrucción fiscal, la fiscalía tendrá que recabar elementos de responsabilidad en contra de este individuo o también cuestiones de descargo también que él presente. Usted sabe que la fiscalía actúa de forma objetiva en uno de los principios de la fiscalía. ¿Dónde va a permanecer el extranjero? Eso ya depende del señor juez si dispone del traslado al Centro de Rehabilitación Social de Gipijapa o a Guayaquil. Ya dependía del señor juez.